Con eso. ¿Eh? Hello. Hello, buenas tardes. Ok, Luis Rodríguez, Crave Master. Correcto. Vamos ahora, negro, quédate ahí. ¿Ustedes se ganó esta mañana? No. Esto me dio un anuncio. Llévate esto, te recuerdo, dale esto a Rubén. En el chat ese, cuando terminamos, digo, ok, saludos, pues hasta luego, el chat de la vaina internet, digo que hasta luego, digo, si llegas acá, pula, me estoy meando y todavía estaba la vaina. Yo me hizo Calle 13 los grandes también. Oye, lo digo diciendo como cinco segundos más. Mira, ahora ha cagado de risa. Corre, corre. O sea que Calle 13 los grandes. No te vayas, no te vayas. Espera, Carlito. Mira, ahí están unos anuncios que nosotros sacamos. Lo que te di, te di tres copias. No te vayas. No te vayas. No te vayas. Mira, ahí está la entrevista que le hicieron a este. Y entonces, ese anuncios lo sacamos aquí para el especial que hicimos contigo. Gracias. Ya querés. Es que el copia, paqués, bonito. Fue con los otros días. Era. Regi, cuando los dos le teníamos aquí. Sí. ¿Vamos, no? ¿Esta era la entrevista? Sí, el club lo teníamos. O sea, cuando teníamos pelo los dos. Pero tú tienes más que yo todavía. Sí, tiene problemas de crédito. Pero a mí se me está empezando a caer. Adiós. 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 Adiós.